¡Feliz cumpleaños a mí! Hoy es mi cuarto cumpleaños, o sea, el mío, el del enfermo. El de José Miguel es en mayo, pero ese no cuenta. El 3 de enero de 2019 subí mi primer video a este canal. Desde entonces, este proyecto se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Dedico gran tiempo de mis actividades normales a los proyectos que llevo para este canal. Y en cuanto a mi hobby, por ejemplo, pues prácticamente se fusionó con esto. Antes yo compraba mis minis para tener mi ejército de Warhammer, ¿no? Hoy en día todo lo que compro, todo lo que armo, todo lo que pinto y todo lo que juego forma parte de mis actividades del canal. Siempre que estoy en una tienda o que sale alguna novedad, pienso para qué los puedo utilizar en una transmisión, para grabar un video, etc. Y créanme que ha valido la pena cada maldito minuto de estos cuatro años. Pero bueno, este momento es ideal para voltear atrás y ver lo que fue el 2022, ya que estamos de aniversario. De entrada tuve el gusto de participar en varias actividades relacionadas con el hobby de los juegos de mesa y los Warhammer Minoturas. Estuvo la Mega XP en junio, aquí en la Ciudad de México. El torneo de 40.000 del sector Hidalgo, que fue en julio, aunque terminó un poco abrupto para mí. El torneo de A Song of Ice and Fire en el noveno reino en septiembre. También otro torneo el día siguiente de Warhammer 40.000 en Red Queen, igual en septiembre. El nacional de Warhammer 40.000 en Mérida, que fue una gran experiencia en el mes de noviembre. Y cerrando con broche de oro, fue la Rola Game Expo en Guadalajara, en diciembre hace un par de semanas. Todas fueron grandes experiencias, en la que tuve la oportunidad de convivir con muchos camaradas, de conocer amigos que hasta ese momento solo eran letras en chats o cuadritos en una pantalla, y pues en general vivir con muchísima intensidad este hobby. El 2022, en términos de miniaturas, fue un año en el que acabé de pintar 125 minis. Fueron siete más de las que pinté el año pasado, así que lo podemos considerar un avance. Y además, muchas miniaturas se quedaron sin terminar en la mesa de trabajo, ya que avanzo con una y luego me sigo con otra y demás. Sin embargo, también ingresaron a mi colección más de 500 miniaturas de distintos sistemas de juegos, así que bueno, la proporción de minis pintadas contra María Gris, ahí la dejamos. Algo muy importante para mí este año, y que me da mucha alegría compartir, es que permanecí en el top de creadores de contenidos en el top Golden Miple este año. Sí, en esta ocasión quedé en el lugar número 5, pero sin embargo estoy muy satisfecho, porque en todas las ediciones que van de este reconocimiento me he mantenido en los primeros lugares. Y esto es cada vez más complicado, porque cada vez hay más creadores de contenidos alrededor del hobby tanto de juegos de mesa como de los wargames, que son gente muy talentosa, que trae mucho empuje, por lo cual yo agradezco muchísimo el apoyo de todos ustedes, que son los que han hecho que esto sea posible. Por último, en el recuento de este año tuve muchas, muchas partidas. Si bien no fueron tantas como yo hubiera querido, fueron muchísimos juegos los que tuve, principalmente de Warhammer 40,000, sobre todo por los torneos, pero también probé otros 6 sistemas de juego a lo largo del año. No está nada mal para no tener tanto tiempo libre. Ahora, me puse a revisar solamente algunas estadísticas del canal, realmente no llevo algo muy estructurado acerca de esto, pero pues con motivo de la reflexión que estoy haciendo, me puse a checar esto y me da mucho gusto ver lo que el trabajo que estoy haciendo aquí ha dejado. Solo publiqué 23 videos en 2022. Son mucho menos a los que estaba acostumbrado a hacer en los años anteriores. Promedio sacaba uno por semana, pero pues bueno, ahorita hablaré más del asunto. Pero hice 128 transmisiones en vivo. Esto es un montón de tiempo al aire y es muchísimo gusto el que me da en cada una de estas transmisiones que haya muchos de ustedes acompañándome y compartiendo conmigo el hobby. Además, este año se contagiaron más de 2,000 nuevos seguidores. Esto solo en el canal de YouTube. También ha estado llegando gente por Twitch, lo cual es sumamente emocionante. Esto es increíble. Apenas en octubre estaba celebrando que llegaba a los 4,000 seguidores y tres meses después prácticamente ya estoy por llegar a los 5,000. La verdad, esto en serio me emociona mucho y agradezco a todos los que me acompañan en estas locuras. Y bueno, como he dicho en varias ocasiones, este proyecto surgió como una inquietud por compartir mi gusto por este hobby. No tenía una idea muy clara del alcance que podría llegar a tener, ni tampoco el rumbo que le iba a dar. Y el propósito con el que hago esto sigue siendo el mismo. Compartir con todos los que me acompañan, con ustedes que ven mis contenidos, con los que están conmigo en las transmisiones, lo mucho que este hobby tiene para darnos. No soy experto ni en pintura ni en juego y jamás voy a pretender serlo. Yo solo estoy aquí para compartir lo que voy aprendiendo y lo mucho que disfruto el hobby con la esperanza de poder contagiar y atraer a más personas. Tengo que decir que este año ha sido complicado en mi relación con las actividades del canal. El regreso a las actividades presenciales, ahora que se terminó la pandemia y demás, pues mis responsabilidades familiares y profesionales ya no me dejaron mantener el ritmo de creación de videos que tuve en los años pasados. Si bien he podido continuar con mis principales transmisiones, hay algunos proyectos como Minis MX o el podcast, a los cuales ya no les he podido dar continuidad y eso es algo que en verdad me entristece. Porque ambos han sido proyectos muy satisfactorios. Eran actividades que disfrutaba yo mucho, compartir con la gente, estar haciendo las transmisiones y que todos vieran sus minis, o poder grabar mis ideas en el podcast y demás, es algo que yo disfruto mucho y lo único que puedo decir es que espero más adelante poderlo retomar con más fuerzas y con nuevas ideas para sacarnos adelante. Pero bueno, este canal me ha dejado muy grandes satisfacciones. Este año la principal, como ya les dije, fue conocer a tantas personas, tantos nuevos amigos que tienen las mismas aficiones e intereses que yo. Pero créanme que ha sido un tremendo gusto cuando voy a algún evento o estoy de visita en una tienda, cosas por el estilo, y alguien se me acerca y me dice, hola enfermo, yo soy fulano. Y me da cuál es su nick de YouTube o de Twitch o de Instagram o de cualquiera de las redes en las que estamos en contacto. Y pues me encanta porque por fin puedo ponerle rostro y voz a varios de los de ustedes que están aquí luego acompañándome, estrechar sus manos y más aún ha habido ocasiones en las que podemos aventarnos una partida. Además, he podido ver de primera mano cómo crece la comunidad. Constantemente en las transmisiones en vivo llegan personas que tienen dudas de cómo entrar en tal o cual juego y tiempo después me los llevo a encontrar en alguna tienda o suben fotos de lo que han ido comprando, lo que están pintando, los juegos que juegan y me dicen, enfermo, gracias a ti entré en los wargames. Y pues créanme, es una mezcla entre placer y remordimiento. La verdad es algo que me llena mucho porque en ustedes, los que me dicen estas cosas, veo que todos los esfuerzos que invierto en este proyecto pues dan resultado porque a final de cuentas hay gente que se está contagiando por el juego. Y aunque en estos años me he enfocado principalmente en los wargames de miniaturas, de todas maneras se ha mantenido contacto con la comunidad de juegos de mesa en nuestro país, en particular con desarrolladores de juegos que muchas veces me dicen, mira, enfermo, te regalo este prototipo para que lo pruebes o te mando esta para que te puedas reseñarlo y demás. Y créanme, esto es muy emocionante porque en estos cuatro años que llevo haciendo el canal he podido ver cómo crece y se consolida la industria de los juegos de mesa en nuestro país y pues esto es algo que definitivamente va a llevar a una revolución en la forma de entretenernos eventualmente. Y bueno, pues llega el momento de los agradecimientos porque a lo largo de este año he recibido apoyo de muy distintas fuentes lo cual ayuda a que pueda mantener y crecer el canal. De entrada están mis Patrons. Desde que yo decidí abrir este recurso sabía que iba a ser algo complicado porque no puedo ofrecer ninguna recompensa más allá de mi agradecimiento precisamente por mi falta de tiempo. Sin embargo, he tenido el apoyo de varias personas por este medio algunos que van bien y demás. En particular, ahorita quiero agradecer personalmente y profundamente a mi queridísimo Sergio Adrián y a Sebastián Flores porque ellos dos han sido prácticamente mecenas desde el principio y hasta el día de hoy. En verdad, muchísimas gracias. También a mis suscriptores de Twitch que de la misma manera desinteresada han optado por apoyarme en esta plataforma y pues bueno, a todos mi más sincero agradecimiento por su apoyo a este proyecto. También he recibido el generoso apoyo de distintas marcas que me han aportado recursos ya sea para reseñar, para nada más conocerlos, para rifarlos y demás. Entonces, pues muchísimas gracias a Red Queen, a The Video México, a Parabellum, a Gamesmart, a Overlord Hobby Studio, a La Forja de Chumeria, a KRB Studio, a Bruce Sprinting, Picle Howtools, Acomodado, Wildlife Games, Lighthouse Games y Codem. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias a ti que ves este video, tú que te quedas hasta el final, tú que me acompañas en las transmisiones y haces que valga la pena todo este trabajo que le dedico a este canal. Y bueno, obviamente aprovechando el aniversario, el nuevo año en el calendario y demás, te preguntarás cuáles son mis propósitos para este ciclo que comienza. Ahorita te podrías salir con las típicas banalidades y lugares comunes que se esperan en estos momentos como hacer más y mejores videos, no comprar nuevas minis hasta que pinte todo lo que tengo, aprender a pintar non-metal metal, perder peso, hacer que me crezca el cabello y bueno, no voy a intentar engañarte ni engañarme. Yo solo voy a decir que me propongo seguir disfrutando ser el enfermo, pintar todo lo que pueda, jugar siempre que me sea posible y sobre todo, no parar de comprar más y más miniaturas.